no clava 8 ahora empezamos buenas noches buenas en general porque siempre digo bueno es que jugamos de noche claro se me queda buenas a todos bienvenidos a una partida más vamos a empezar con el pequeñito resumen de rigor en la partida anterior llegasteis a eulias en la capital élfica capital de el reino de los elfos y bueno ya había llegado el anterior pero bueno fue lo propiamente dicho desembarca steis y conocisteis un poco muy poco más de la de la ciudad os recibió la abuela de de sarah que en él desde él como se llama me saldrá desde los muelles efectivamente o guío hasta primero hasta el centro de la ciudad para que conocíais un poco y pudierais ubicaros y luego hasta la casa familiar por el camino visteis que una no es una ciudad especialmente grande no es una ciudad especialmente poblada y y tampoco una ciudad con una fuerte presencia de guardias y tenéis por ejemplo los masculinos y encontré también una foto de lo que sería más o menos lo femenino así que un poco acorde con lo otro poco prensa además pero bueno en lo que tiene no saber dibujar efectivamente pues conociste y como digo muy poquito del lugar porque enseguida pues fuisteis a la casa familiar casa familiar casa familiar no la muestre pero bueno aproximadamente tendría un aspecto tal que así así por parecido y rápidamente guiaron a vuestras habitaciones donde habían llevado las las cosas para que pudierais bañaros y descansar hasta la noche que teníais una cena os habéis traído también comida para que comierais y descansar y descansar y las habitaciones de invitados son algo así que no las enseñaron tampoco me gusta pero en el arco también sí porque no venga a tocar a la rarpa y a mitad de la noche a las de la mañana y compraron 60 arpas al por mayor un poco de cómo se llama d de tráfico de influencias cuando la compraron con una subvención y ya la compraron un amigo que hacía arpa y el amigo bueno le devolvió el favor también así que todo el mundo contento ponía los avisar tocar el arpa así y no no se nos da bien así si no se nos da bien matar zombies por por lo menos nos montaremos un equipo un grupo de música de arpas te puede volver arpero en lugar de arquero claro y tú que oficio tienes arpero está cerca está cerca tiro flechas con el arpa y y bueno tras tras el descanso llegasteis a la hora de la cena donde os guiaron hasta hasta el comedor en esta casa que es un tanto entramada tiene muchas torres un poco liosa de hecho pero pero bueno guiaron hasta allí estuvisteis en la escena donde estaban pues ir a dir y todos lo que los que os acompañan que tuve que crear una carpeta no se lo habéis visto de compañeros y ahí están vamos a hacer un pequeño bueno el rey howard alias freder a partir de ahora tampoco no estaba contento la verdad pero bueno se ocultó con la capa de invisibilidad de de merdel y permanece en la habitación eso sí lander también permaneció en la habitación para para la cena por lo que sea y y lo que sí lo que sí acudieron pero serena por supuesto va a edil el ante el hall york morningstar y razas razas que intentó sentarse lejos de decir adil pero no coló ella le invitó a sentarse a su lado coño qué ha pasado qué ha pasado no pasa nada desde que ir así al menos no te ha quedado dormido jaja se queda durmiendo una vez y se le echó cara siempre pero bueno duérmete un día era de llamar a un bella durmiente y eso razón se sentó a su lado y poco a poco fue saliendo conversación donde os revelaron algunas verdades incómodas que pasamos a a relatar sí con vuestra ayuda vale en resumidas cuentas mi padre y la y la de sara pues formaban parte de su grupo de aventureros que hubo más personas algún orco o más elfos algún mediano y resulta que les dio una maldición y que eso fue hace más de 500 años así que entre otras cosas les da como vida muy larga ya hay que joderse luego además se traspasa a los hijos porque quieren y por lo que sabemos no puede ni mercurse en los grandes eventos de la historia y en la gente que está maldita está condenada a encontrarse aparte de eso no sabemos mucho más y pide ser una putada que no soporte a uno de esos termines en contando que es un poco lo que le pasa claro habéis notado que hay ciertas tirantes entre razos y ciradil no creas el soporte sino decir a diles bastante más crítica con con como han dicho con algunas decisiones del pasado que no han querido entrar en ello y y entonces pues claro ya es una putada tener que encontrarte si te cae bien la otra persona está bien claro que los caminos del destino de ella venga a esa persona otra vez pero si no no hace tanta si te va a ir hacia el que te caen mal hostia cortame por desgracia no se puede elegir efectivamente también la maldición ojo según os habían comentado se salta a algunos individuos de la familia a veces sí a veces no en mi caso sí en mi caso se salta a mi madre y pasó exacto parece que es un poco la maldición de Schrödinger pero creo que en el caso de Beda también se salta a una generación si tienes hermanos mayores tiene varios hermanos tiene unos cuantos en el caso de Beda a ver a ver será la cuestión que tienen hermanos pequeños vale porque los conocimos pero no no conozco a los hermanos mayores claro está tiene no solo un hermano mayor y muchos pequeños la cuestión es que a veces sí y a veces no exacto a veces es el tema de la generación tampoco sabéis muy bien cómo y cuándo se manifiesta y cómo funciona exacto de hecho por lo que os conto razones según saben todos los implicados en el grupo excepto Lander y Serena están unidos por esa maldición el resto parece que sois descendientes efectivamente de algunos individuos de ese grupo que que antaño haría cosas que ahora están pagando ellos y en parte también vosotros también como efectivamente ha dicho Merdel bueno no Merdel pero sí su jugador pero bueno vamos a pensar que es Merdel y no y no Naru pero bueno en definitiva lo importante que efectivamente no pueden intervenir en eventos históricos por eso no 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 quiso ayudar razos ni meterse en todo lo de la guerra están condenados por así decirlo a a vivir sin actuar exacto sin actuar y sin hacer cosas especialmente relevantes por un trato por así decirlo una condición con los dioses como dijeron que por por un trato con ellos o un equilibrio con ellos no pueden hacerlo y y cuando descubrió que efectivamente uno que ya conocíais algo de de esta maldición eh lo habíais hecho mediante un un hechizo pues si os aclaro que si habéis hablado con con un espíritu que os había dado esa información parece que esa información había venido del único que estaba muerto en el grupo que que había fallecido hasta el momento también os contaron que no me acuerdo exactamente pero lo del rey Roderick lo hablamos si lo hablamos si vale o sea no me acuerdo exactamente que dijeron como no me quiero gritar la lengua eh sé que os dijeron que parte o sea que los existen de los integrantes del grupo nos hiciste y tirar historia para para saber más o menos si lo sabíamos efectivamente uno de los integrantes del grupo era el el rey Roderick que que bueno cuando ellos lo conocieron según nos comentaron no no era rey luego ya llegó a a tal cargo y y eso era uno de ellos que por lo que descubristeis o os pudieron aclarar después y así lo sabéis todos fue rey de Brenis hace aproximadamente unos 500 años tiempo ha llovido ha llovido desde entonces se puede decir que todo eso antes era campo probable si las grandes capitales llevan existiendo ese tiempo y más la verdad estaban ahí ya cuando lo malo de esta gente que no conoce otros gobiernos la verdad también te digo tampoco puedo culparle porque nosotros vivimos en el año 2023 de Jesús Cristo el señor de alguien y seguimos teniendo monarquía así que tampoco es que podamos criticarle también es cierto hacemos mucho los malabares de la democracia pero oye ahí tenemos rey y reina así que en teoría tenemos dos reyes pero al menos estos reyes sirven para algo no me refiero a los del juego no fíjate prefiero que no aclare a cuál se refiere si a los del juego o o a los de la la realidad la verdad así ofendemos a los que les gusta y a los que no les gusta a todos un poco como bueno ahí se queda ya vosotros veréis de quién está hablando que nos corten la cabeza a ver si se ha acabado con mi sufrimiento y eso básicamente lo habíamos dejado ahí en la en la cena tras esas revelaciones que se había quedado un poco ese silencio después de deciros eso que se debía a que ellos no pudieran actuar a temas con los dioses y bueno ahí seguimos por si queréis preguntar algo por si queréis decir algo vale en la mesa ahora está todo el mundo un poco callado claro se miran levanta la mano pregunta estúpida doña Tiradil estúpida sí el señor esto tiene que algo que ver con que mi ratón lleve viviendo 30 años también había hablado del ratón y no conocía nada del ratón claro no te acuerdas que hablamos que dijimos os acompaño un ratón también claro un descendiente de un ratón no sé o sea a lo mejor había un hombre ratón que se acompañaba por favor no ella te dice bueno como te he comentado no no había un ratón entre nosotros pero como ha dicho Razos la magnitud y la forma de funcionar de la maldición a veces es extraña y voluble como todo evento mágico a veces es difícil de comprender y y de comprender y bueno y de saber hasta dónde puede llegar algunos de nosotros han destinado el buena parte de nuestro tiempo al estudio de de esa maldición incluso como quitarla imagino que no sois el único grupo que la tiene que sepamos es una maldición propia nuestra no otras personas pueden sufrir otras maldiciones pero de cuánto se conformaba vuestro grupo buena pregunta abro un paréntesis porque no lo había pensado exactamente entonces me has pillado pero ella te dice pero hacemos como que no lo hemos pillado no 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 ella te mire y te dice depende del momento y la circunstancia pero solíamos ser entre ocho y once un grupo numeroso sí más o menos como nosotros a veces somos ocho y a veces de repente somos quince había momentos en los que podíamos ser menos pero creo que el núcleo del grupo conformado y todos los que de alguna forma estamos afectados por la maldición somos once bueno podría ser peor es difícil ser peor cuando los descendientes son exponenciales porque saber si la maldición la puede heredar más de un descendiente a la vez puede ocurrir de hecho sabemos a lo largo de este tiempo de casos en los que quizás especialmente en razas menos longevas un abuelo o abuela y un nieto podían tenerlo a la vez con por supuesto grupos diferentes eso no es que les uniera entre ellos sino que une a individuos diferentes afectados por la misma maldición razos mira y dice por eso muchos tras conocerlo y con el tiempo hemos limitado nuestra capacidad de engendrar descendientes no es fácil que otros carguen con nuestra culpa vamos que tenga más hermanos ¿verdad? sí vale más trauma para la merda seguro no más problema para nosotros más merdas por el mundo si te vale de algo hace mucho que no sé dónde está tu madre ¿mucho tiempo es un año? ¿20? ¿50? ¿de aquí estamos? lo último que supe de ella fue cuando te entregó vamos que no te encontraron como nos has nos has contado no ella le entregó en un orfanato intentaba desvincularse es difícil porque habían descubierto su identidad y estaban buscando así que lo del montaje de estiércol era mentira sí yo supe de ello al igual que lo referente a Morningstar y traté de cuidaros cuanto pude hasta que finalmente tuve que inmiscuirme y fue cuando os adopté por así decirlo perfecto ahora tengo que preparar la fiesta de 100 cumpleaños de Morningstar no es no es fácil hay muchos de nosotros desperdigados perdidos no nos hemos visto durante mucho tiempo algunos hacemos por algunos hacen por evitarlo y es difícil ubicar quien puede ser vuestro descendiente las razas desde luego lo acotan bastante y ahora otra pregunta vuestro descendiente no perdón vuestra ascendencia sí otra pregunta vale porque a ver sí podría decir Adil vale bueno es normal que los elfos vivamos mucho claro pero razos también tienen 500 años otra cosa otra cosa eh sois inmortales porque no se os puede matar y no podéis morir o es que solo sois jóvenes eternamente a ver ahí está mi padre esas caras no son de joven joven no pero a ver me refiero me refiero que a lo mejor cuando hizo el pacto ese hombre este estaba así él él sonríe con la sorna de de Merdel y te dice no somos ni mortales a paso del tiempo ni ni a las heridas simplemente el tiempo pasa más despacio yo era más joven cuando realicé la bueno cuando nos vimos afectados por la maldición vale que a lo mejor pasa el tiempo como un elfo puedes vivir como un elfo pero con un cuerpo humano diría que mi estimación será un poco más creo que aún me quedan algunos siglos por delante en el caso de Siradil Siradil muchos más sí diría que ella va a vivir mucho más madre mía nos va a enterrar a todos tu abuela nos va a enterrar a todos nos va a enterrar a todos papá me estás dando ansiedad tú también vas a tener que sufrirlo no tanto ay no bueno nosotros también pero si vivirás más ay no voy de lo peor es que no tendría mi paradería hasta los 250 si es que me lo voy a venir no es un problema Merle no la puta es aguantarlo tanto al menos para para Naryl y para mí no es un problema no total vamos a vivir nuestra raza pues ya lo tenemos asumido Carl Jung le da un largo trago a la cerveza y dice claro vosotros habéis nacido sabiéndolo claro sí para el resto es algo diferente para nosotros la percepción del tiempo es diferente entonces de hecho la mayoría de los de Vedas ni siquiera llegaría a adolescentes así que ya te han puesto en los dientes entiendo que para vosotros es un poco abrumador porque siempre pues bueno pues saber que vosotros vais a vivir más que los amigos que conozcáis es abrumador y si algún día tenéis pareja incluso que vuestra pareja muchas veces a no ser que le paséis amadizando a vuestros hijos qué suerte este yo va a tener hecho un venes según Merle las cosas mejoran por momentos le está entrando una chida de me voy a lanzar por el balcón el desconcierto es de hecho ahora mismo no hay nadie comiendo excepto Serena efectivamente que está comiendo dulces la estoy escuchando la tengo mirada y está comiendo la estoy escuchando masticar a dos carreras y hace por pasar desapercibida porque bueno como el tema no va con ella y efectivamente ya hablasteis de su capacidad con con ciradil y demás hay que se coma tranquila pero ella hace por por estar a sus dulces y ya talión eso dice entonces yo también soy descendiente de uno de esos a mi padre no va a hacerle ninguna gracia si es que no lo sabía genial supongo que el peor de sus hijos va a vivir más que los demás quizás sea tu padre el que se vea afectado por la maldición le evita envejecer no lo creo no será usted tan mal hijo te aseguro que su padre está orgulloso creo que no suele funcionar así con los padres pero no me quejo bueno si cabe nosotros estamos orgullosos de ti levanta la jarra y dice gracias y vuelve desde luego ha sido un buen compañero o es un buen compañero el ante dice y ahora que eso digo yo pues pues nada yo te voy a dar un mediodía para asimilarlo y tomar notas de qué hacer con el resto de mis 500 años son mil Merle son mil años no lo mejoras sí para pincharlo un poquito más otra pregunta si o sea los las víctimas de la maldición original tienen prohibido inmiscuirse en actos históricos varios es inteligente que los descendientes nos inmiscuamos porque la última vez que lo hicimos no salió muy bien Siradil no la verdad es que no salió bien al siguiente y te dice vosotros sois responsables de vuestros propios tratos nosotros de los nuestros la última vez que actuamos sin cabeza y mira a razos eso trajo una gran calamidad trajo enormes problemas ¿cuánto de calamidad? ¿qué? ¿cuánto de calamidad? muchos muertos demasiados y por ello para mantener un equilibrio después de lo ocurrido como os ha dicho razos estamos obligados a no actuar sin embargo vosotros no sois responsables de aquello y ese trato no está intrínsecamente unido a la maldición solo a ellos vosotros sois responsables de vuestros propios actos vuestros aciertos y vuestros fallos vale y si vosotros hacéis eso lo de inmiscuiros ¿pasan calamidades o os pasan cosas malas a vosotros? ¿qué pasa? creo que mejor no saberlo no querrías llevarle la contraria a los dioses y no querrías que ninguno de ellos viniera a rendirte cuentas bueno hemos conocido a un dios era maja bueno cierta parte pues imagínale enfadada tienen mucho poder no es una buena idea enfrentarse por ello no podemos actuar no entiendo bueno pues que hicieron un pacto vale hicieron un pacto en el que pues a lo mejor su hipotéticamente vale no es lo mismo vale pero imagínate que hacen un pacto de alargar su vida vale pero a cambio les dicen que nos debísemos huir en las grandes batallas pues más o menos debe ser así no es tal que así nosotros vivimos más por la maldición y por como he dicho por errores cometidos en el pasado los cuales llevaron a una enorme guerra y a una era de dolor y sufrimiento tuvimos que llegar a un acuerdo con los dioses de no volver a actuar no entiendo os maldijeron porque la cagasteis luego la cagasteis la maldición fue ella hace unas comillas una cagada nuestra a los dioses ahí no tuvieron nada que ver más allá de quizás su retorcido sentido del humor no ya sabemos que tiene un jodido sentido del humor pues si no hacen gracias a sus chistes imaginaos sus espadas por si lo preguntáis no peleamos con dioses ahora me da más curiosidad en qué estuvisteis metidos exacto qué estuviste haciendo abuela que igual lo que he hecho yo es menos malo un juego un juego va por la par un juego un juego va por la par Razo dice simplemente ayudamos a un amigo y todos de repente miramos y de repente todos miramos a Javier Javier el vuelve a levantar la jarra y da otro trago diciendo mierda Javier me parece la situación por circunstancias ajenas a nosotros llevo a malas decisiones errores y sufrimiento a ver creo que sí nosotros también sí creo que vamos por el mismo camino creo que vamos por el mismo pues seréis responsables de vuestros propios errores ya lo somos ya lo somos sí tampoco doy disculparos por lo ocurrido en Brivian era difícil defender la ciudad pero era nuestra responsabilidad y han muerto han muerto muchos inocentes por no haber hecho las cosas como debieran hacerse sí entre ellos mi pobre madre ¿y qué falló? pregunta Ciradín no sabría decirte abuela nada creo ¿por qué ganó el otro bando? ¿por qué podían resucitar a los muertos? no por abrumador ¿por qué no nos metramos en el en el enemigo que tocaba? falló falló porque el el enemigo iba dos pasos por delante nuestro siempre pues no volváis a dejarle ir por delante sabía en todo momento lo que lo que teníamos y lo que hacíamos por eso por eso fue esa derrota ella sonríe un poco y dice es bonito ver a los jóvenes aprender de sus errores y espero que en un futuro inventarlos si os ganó por estar dos pasos por delante no se lo permitáis en la próxima porque supongo que habrá una próxima ¿verdad? sí pues sí supongo que sí razón le mira y dice ya se parece cabezones hasta la médula ya veis averiguado lo que falló ¿qué es lo siguiente que pensáis hacer? no lo sé pues si hemos averiguado qué es lo que falló hay que ver cómo evitarlo ¿sabéis cuál es el próximo destino del enemigo? su próximo objetivo ese debería ser el primer paso para evitarlo pero no es ni idea ella se reclina un poco y se apoya en el espaldar y os mira con interés con curiosidad pues a ver sabiendo que ha pasado por joder siempre se me olvida tío no pasa nada mira esto venimos aquí abajo y en varios el mapita claro tiene esto una cosa que se llama el mapa vale a ver ahora ha pasado por Bribria vale sí ha pasado por Bribria así que el próximo el próximo paso que tienen es el el paso el paso de la montaña no me acuerdo como se llama sí sí así que por ahí tienen que pasar para llegar a Brenis van a tardar lo suyo porque ahora son muchos más no tiene por qué pero son lentos igualmente sí que fueron dos tres días de viaje creo que sí por el camino vosotros más te voy a decir ¿el qué? te voy a decir pero vosotros más es más voy a pasar para acá para que lo podamos calcular entre todos vale sí recuerda que cada cuadrado es un día a caballo aproximadamente nosotros más pues mira si estábamos aquí ¿a caballo? sí sí ¿verdad? sí creo que sí si aquí tardarán un mes y medio hasta aquí tardarán otro mes y medio ponle tres meses tres meses cuatro o si tienen que ir todos juntos en el paso estrecho que les va a costar por eso yo diría cuatro meses claro Halvjorn dice teniendo en cuenta que se mueven a pie que son un ejército y que están muertos como dice Naryl va muy lento quizás cuatro meses hasta Brenniss sí pero no necesitan descansar y también sabemos que el tiempo juega en su contra así que harán lo posible por evitar esos cuatro meses por eso tardarán cuatro meses porque no descansan claro un ejército normal tardaría más claro cuatro meses cuatro meses sabiendo que no duermen sabiendo que no duermen claro vale sí marchan todo el día pero marchan muy lento claro nosotros tardamos un mes en ir desde el pueblo luego hasta luego hasta Antar de Brenniss al al cráter no perdón de de Bormar al cráter tardasteis unos dos días más o menos sí y luego fue aproximadamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho unos diez días hasta Brivia y ahora sí tardaron una semana en llegar así que tardarán pues eso tardaron cuatro meses cuatro meses y algo fácilmente los cuatro meses los tardan sí pues si nadie los mira y dice tenéis tiempo entonces mucho tiempo mucho tiempo para no cometer los mismos errores conocéis el destino sí y otra cosa que intenta ir por delante sí perdón y otra cosa me gustaría saber vale tuvimos un anillo con el con el con el con el hechizo era deseo ¿no? sí con el hechizo de deseo de hecho creo que todavía tengo el anillo no lo tengo yo lo tengo yo si lo llevo puesto lo llevo puesto sí porque fue él quien lo formuló claro vale me gustaría saber si se puede volver a incrustar incrustar volver a incrustar un hechizo en ese anillo por lo menos de otra vez de deseo para en un futuro para en un futuro poder volver a formular realmente el el deseo Razos pues mira como encogiéndose de hombro y si la de y le mira le dice ya lo mágico es lo mío lo tuyo el contrabando cabrona bueno y ahí ya está una de las pullitas sí eh pero pullita de si queréis poder utilizar un deseo debéis conseguir a alguien con la fuerza o el poder necesario como para poder formularlo eso lo primero y luego además si queréis imbuir el anillo con esa capacidad necesitaréis a alguien capaz de forjar ese deseo maravilloso objeto un enano podría la única persona que se me ocurre es forjador de sueños forjador de sueños bonito nombre y donde se podría encontrar ese forjador de sueños no lo sé pero puedo intentar averiguarlo sería de gran ayuda sin embargo sin embargo no es fácil ni barato o requerirá un coste muy alto más allá de lo meramente monetario un gran poder conlleva una gran poder un gran coste creo que aún nos queda algo creo que no está diciendo monetario ah vale pero yo había entendido algo de monetario ha dicho que no es monetario sino que un gran poder conlleva un gran coste no a saber a saber que tenéis que pagar para conseguirlo bueno Merler puede contarle chistes fácilmente no ¿por qué? te quiero seguro que eso os ayuda seguro te dejamos a Merler ya verás cómo nos lo hace esta gran ella de todas formas mira tu anillo porque cuando tú lo cuentas pues lo estás mirando y lo estás tocando y te dice ¿dónde? para qué para qué fue utilizado el primer deseo bueno el único deseo bueno el primer deseo que formulasteis y ahora deseáis un segundo sí vale no 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 a ver solamente había un deseo bueno está diciendo el primer deseo porque como queremos formular claro claro el deseo fue que que desapareciese todo el ejército de no muertos de Thorvald y se convirtiese en polvo exacto eso es está escribido de Thanos sí ella dice vale y y para qué necesitáis el segundo para hacer descansar a Thorvald Thorvald es una marionita tú lo sabes ¿el qué? ¿qué has dicho Merdick? Thorvald solamente es una marionita bueno pero sin Thorvald no habrá que los comande Razo sonríe mira Ciradil dice esto me trae muchos recuerdos a nuestros debates ella siente y bebe un trago de vino y proseguir proseguir con vuestro debate disculpa en eso estoy de acuerdo con con Naryl si deseamos que Thorvald descanse el ejército de muertos por ende desaparecerá y quien sea que lo esté manejando aunque sea por un corto periodo de tiempo va a quedar cegado no va a poder ver exacto sabemos aquí la clave la clave es Thorvald y el liche sabemos que Thorvald tiene un año para cumplir con lo que ha hecho y ha perdido aproximadamente bueno cumplir con su objetivo perdón y ha perdido aproximadamente tres meses tres lunas quiero decir si porque desde Dragonfjord hasta hasta donde nos encontramos pero cuando yo supe de su existencia haría aproximadamente dos lunas que volvió y para cuando llegó a Brenis a Brivia perdón había pasado una luna más con las cuatro que le costará llegar a Brenis serán siete son siete lunas tendrá solo cinco más para llevar a cabo su objetivo ya creemos que su objetivo no está en Brenis así que una vez lo cumpla que pasará exacto una vez acabe con Brenis si es que lo logra o si lo paramos bueno se supone que el que quiere lo que quiere acabar es con el rey de Brenis eso cree él claro eso cree él dudas que para acabar con el rey no se lleve la ciudad por delante se la va a llevar pero claro ahí está la putada te va a decir si cogiésemos al rey de Brenis y lo sacáramos de allí y lo ocultársemos en otro sitio durante cinco lunas más su destino seguirá siendo el antel dice según nos dijeron según nos dijo espera un momento que voy a buscar el nombre porque no me acuerdo y ella empieza a hacer memoria un segundito un segundito está está con el palacio mental son muchos personajes y los que quedan mira Rowan por aquí que grande es Rowan está suficientemente valorado ahora dice Cirendi dice Rowan lo conozco se asoma por una ventana grande Rowan le debemos todo a Rowan es nuestro mercader oficial claro Erendriel ella dice tal y como nos dijo Erendriel parece que no no serviría de nada que él puede ubicar al enemigo que sabe exactamente dónde está en todo momento y Jillian lo confirmó si no me equivoco o fue Jillian quien lo dijo y Erendriel no creo que fue Erendriel una pitonisa poco rarita muy maja pero bueno ahí está a ver a eso también y dice ¿dónde habéis conocido a ese tipo? ¿a quién? ¿a Erendriel? sí pues había un lago a esta le dio un ataque de ansiedad de una crisis de ansiedad yo simplemente vi el futuro no me dio un ataque de crisis de ansiedad no casi mueres casi mueres partida por la mitad por un arbusto ¿sabes? ¿por qué no sería la primera vez? porque es la crisis de de identidad de ansiedad yo que sé yo que sé este vi una cosa y de golpe eres contó toda su historia Naril dime tírame simplemente a sabiduría ¿y cuál es ese simplemente sabiduría? pues el el la la caractere de soltar la gracia de pero donde está simplemente sabiduría donde está solo voy a sabiduría la calle de aquí ahí ha salido 16 te acuerdas te acuerdas de que te movió a contar la historia algo me acuerdo cuéntame me acuerdo que fue porque estuvimos hablando de la confianza justamente antes de entrar estuvimos hablando de la confianza y creo que para que la gente pudiese confiar en mí y tener esa pequeña confianza ya en los demás decidí mostrarme como era vale ¿cómo llegasteis al tema de la confianza? ¿alguien lo recuerda? mmm algo soltó a Erendriel creo ¿no? algo así que ahora mismo no ahora mismo no creo muy bien pero algo estaba hablando de Erendriel de la confianza Erendriel te miró a través de la máscara y te llamó Naryl con una sonrisa no Naryl no, te llamó, ¿cuál era tu anterior nombre? que no me acuerdo Dallion Dallion Dallion, efectivamente te llamó Dallion con una sonrisa y efectivamente él comentó que la confianza era importante si queríais confiar los unos en los otros si queríais formar un grupo cohesionado mmm mmm Ziradil dice Erendriel era parte de nuestro grupo ¿en serio? sorpresa sí ay fucking god el mundo es un pañuelo, ¿eh? yo es que no conocí a ese señor pero ellos, ellos sí mira a Razos él la siente y ella vuelve a miraros dice ¿se negó a ayudaros? mmm sí sólo nos dijo que nos metiésemos en en el lago y el lago nos nos ayudaría pero él no no creo recordar que no se enmiscuyó dijo que lo que tenía que enseñar no lo enseñaría al lago y nos dejaba así y a ver es un lago mágico ahora comprendéis el por qué no podía ir mis cursos y además tú has contado naryl lo de la confianza y demás sé que os llevo a la conversación y demás después tirad y él dice te puedes hacer una idea de por qué erendriel parecía conocer tu nombre y te animo a ser sincero con tus compañeros porque era mi ascendente soy su descendiente ella siente es un padre bueno hemos dicho descendiente ya sabéis que eso se salta como dos o tres generaciones puede ser si quiere puede ser su padre su abuelo su tío claro o tu primo razones de mira siento decirte que si no me he equivocado es tu padre vaya al final al final sí que es tu padre bueno bueno ya tienes a alguien que mandarle cartas ya sé dónde encontrarlo si quizá cuando acabemos esta locura queda reunirte con él y que ponemos arbusto a la izquierda tercera piedra de la derecha lago mágico subterrano calle falsa 1 2 3 lago lago mágico tercera rosa a la izquierda cuidado con el timbre importante importante plantas muy agresivas pero un día muy agresiva peligroso muy agresiva no lo sé pero que por casi parten por la mitad a merdel un poquito cuidado cuidado con el perro si no sé lo sé tengo una mascota tengo una mascota un poco bastante y bueno él dice eso creo que él probablemente lo sabía pero no podría decirlo cuando acabe todo cuando acabemos con todo esto irá a hacerle una visita seguro que lo agradecerá si tiene familia pues estaría bien que desvistarás muchos de nosotros nos vemos obligados a renunciar a nuestras familias debe ser aburridísimo bueno pero es seguro para las familias y eso por qué es es fácil de estar en el punto de mira y por eso debo cambiar de nombre cada cierto tiempo otros como ciradil en cambio pueden permitirse el lujo de mantener su identidad y vivir de forma pública sin embargo a veces se permiten el lujo de juzgar aquello que no podemos ella bebe de la copa y veis que la mirada se clava en él de una forma que hace qué qué razón se quede totalmente paralizado bueno señores razos y si juzga es porque es sabio tu abuela era mayor que yo cuando la conocí había tenido tiempo para hacerlo y sin embargo aunque le pese cuando cometimos los errores nunca supo pararnos le gusta sentirse que estaba fuera de dichas decisiones pero lo cierto es que es que y ella le para y dice es suficiente razos no creo que culpabilizarnos una y otra vez vaya a cambiar ningún acto del pasado y él le dice en ese caso también deberías aplicártelo venga que se lanzan pollitas venga que se lanzan pollitas pues bebo ante las pollitas y agua no beber Baeril dice por cada y sabéis si Belio también tiene la maldición no o solo yo por cada por cada pollita un trago de cerveza te emborrachas pues acabas cieguísimo y de repente eso cuando Baeril hace la pregunta todas las miradas se clavan en él y podéis escuchar un pequeño solo intentaba cambiar de tema ¿qué? y Razo le dice no creo que él no pero un antepasado Baeril pues asiente y ya no claro claro antepasado sí pero que a lo mejor a lo mejor ahora de repente Baeril y Belio es mi hermano de repente y a lo mejor eso sería incomodísimo no porque ya son colegas ya son colegas otra cosa otra cosa es que hostia ¿cómo se llama? Impala Impala fuera mi hermana eso sería peor y ahora familiares ¿no? y ahora cuando dice a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor sí a lo mejor no no lo sabemos a ver si vamos a tener tú y yo nariz descendientes comunes o sea ascendentes comunes descendientes estoy yo con los descendientes bueno descendientes comunes también podéis tener si os ponéis eso también pero no quién sabe a lo mejor mi padre y tu y tu abuela pues a Sara le preocupa más le dieron le dieron la vuelta y razos le está dando ahí vueltas ese pique sí sí le está dando ahí vueltas y le preocupa más sí ahí tuvieron tuvieron algo ellos dos movida eso es lo que tuvieron movida es que ese lado de la cama me gusta más porque me despierto y me voy para allá desde que ahora me guste este es que esas ramas no me gustan el sipeo bueno eso nunca cambia ella nos dice mañana para cuando mi yerno y mi nieta lleguen tendremos todos preparados para la ceremonia desconozco si queréis asistir o queremos queremos asistir queremos asistir sí asistiremos tenemos que llevar algo especial para el luto o para no ser muy efectuosos podéis llevar lo que os apetezca los los elfos los elfos en los entierros van de blanco ¿no? a lo mejor me lo estoy inventando si van con sus ropajes ya pegadas si no para ellos el luto de negro no es no es muy típico de ellos claro claro por eso digo que sé que para los elfos el luto de ir de negro no no va con ellos no es una costumbre católica claro es que como que el catolicismo todavía no impera lo que sí es que hay que ir de punta en blanco exacto también te digo como suelen ir los elfos que habéis encontrado tampoco van por diosero claro no verás hasta el hasta el elfo vagabundo va de punta en blanco el elfo vagabundo está más limpio que el humano medio de de bribe que el humano rico que el humano rico pues probablemente se bañe más probablemente también te digo si eres inmortal y no te has cosido tu propia casa tienes un serio problema y no te que si eres inmortal y no has cosido parte de tu propia casa tienes un poquito de problemas cosido conseguido conseguido que yo también he entendido cosido vale pero como sabiendo que hablo tan deprisa he empezado a hilar por eso no me cuadraba digo no no lo veo ella eso dice bueno agradezco que queráis asistir no seréis los los únicos vale esa es esa es otra pregunta vale bueno otra otra cosa que tenemos que hablar que creo que el cuerpo el cuerpo no lo hemos entregado aún la tengo por aquí no podemos hacer un guiño guiño queréis que lo saque ahora y lo pone ahora no ahora no pero está fresquito todavía es que a ver el repartidor de Amazon aún no ha llegado es que hasta esta parte del bosque es difícil también es verdad que que Siradil no lo ha pedido ya bueno pues simplemente dejarnos curiosamente pues si le necesitamos su sitio pues recoger un poco de intimidad y dejar el cuerpo ya está más que nada para no soltar a nadie lo veis que se queda callada cuando habla y dice avisaré al servicio para que os acompañe y podréis depositarlo en su antigua habitación hasta mañana de acuerdo Siradil Siradil no vas a querer verlo creo que supondrá que será doloroso igual que verlo cuando tú lo veas Sara mucho me temo que todavía es pronto algo por mantenerme entera pero la pérdida de una hija nunca es fácil dale un abrazo por suerte como dice razos los nuestros no estamos especialmente habituados a la pérdida no puedo imaginarme cuán doloroso debe ser para aquellas razas que viven menos y ahí si mira a razos tiradme perspicacia uy perspicazado vamos a hacer se ha acordado se ha acordado no se pierden las buenas costumbres hombre eso no se pierde ojo veda el cotilleo está ahí entera la pérdida casa y menos nada no no será claro está lo que tiene que está hombre vale pues veda y sara si os percatáis que la mirada que le echa ciradil a razos ahora no es agresiva es como de acompañarla en el sentimiento es más tierna es de entenderle quizás de sentirlo por él y ella simplemente se levanta y dice si me disculpáis ha sido suficiente por hoy voy a retirarme y nos veremos al alba de acuerdo de acuerdo abuela ella con ese particular movimiento que tiene bueno que movimiento es que flota la señora flota así que un poco se mueve quiero que me enseñe ese truco para dejar de andar se llama se llama nubo el quinto ella con ese particular desplazamiento se va de la estancia y os deja bueno antes de que se vaya pues yo me levanto y me despido de ella como dios pero problema dos besos ahí buenas noches buenas noches nuevas tractadas ella lo típico abuela no hagas tractadas que tú ya sabes que te da un fuerte abrazo eso dos besicos y un fuerte abrazo y se retira y una vez se ha ido Razos se echa hacia atrás le toca la barriga y dice supongo que el otro viejo también tendría que irse bueno papá de estos vamos a tener que hablar puede ser mañana si vale mejor mañana perfecto pues me iré a descansar si se lo permitís a este anciano si permítame aunque no a tu habitación es Razos la castigao la relación entre tu madre entre tu abuela y yo no es de ese tipo puedes estar tranquilo por favor bueno bueno no digas cosas porque a mí vas a hacer mi padre he visto he visto cosas he visto hay no hay no he visto las lunas de Júpiter sin embargo diría que nos metáis en problemas pero vas a ser inútil es un poco tarde la verdad se podría decir fácilmente que hasta los problemas nos buscan así que no veremos mañana no prometo que el alba pero no veremos mañana descansa Razos descansa Razos y él pues también se va se despide de de Morningstar y de y de Merdel por supuesto con un abrazo y y un y un paterno beso en la cabeza y si se retira viéndose como como camina y una vez se va Morningstar dice vale ahora que se han ido los dos viejos exactamente cómo vamos a hacer todo esto ahora estamos aquí todos los que no tenemos que aguantar sus peleas del pasado bueno peleas sigo dudando de esas peleas voy a tener que interrogar más profundo a mi abuela no te sientes como que nuestro padre nos está contando demasiadas cosas aún más no lo he hecho siempre aún más es lo que hacen los padres supongo ya pero 500 años es bastante es más de lo que quisiera vivir ay así no te da pereza cada hermana sabes me gustaba la idea antes de saberlo de hecho me esforcé por conseguirlo pero ahora que quizás sé que voy a vivir mucho más que los míos no me parece tan divertido el antes dice por lo que han dicho no parece que 500 años vaya a ser nuestra vida así que por ahí puedes estar tranquilamente halveon le mira y le dice bueno tú a lo mejor sí como un medio elfa supongo que vivirás más bueno halveon míralo por el lado positivo y ella se encoge de hombro y asiente halveon míralo por el lado positivo 500 años mira si tienes tiempo para beber cerveza pero que no vaya a vivir 500 años yo os gustaría ya bueno nosotros sí no os preocupéis iré a vuestras tumbas a poner las flores de vez en cuando tú malla por favor gracias ahora gracias esto lo he dicho no va a tener que pasearte tú y eso dice ahora en serio si parece que todos estamos en lo mismo los ancianos tienen razón espérate como vamos a aprentar paréntesis vale esto es fuera morning morning stand también estaba en el en el meollo hombre claro con lo de esto porque creo que creo que había dicho creo que había dicho que serena y morning stand no estaban no serena y lander ah vale el resto sí quitamos de hecho veis que ella lleva unas cuantas copas de vino encima en cuanto empezara a dar noticias ella empezó con el vino diciendo vale vamos a estimularlo por cada por cada sorpresa un cubata venga perfectamente voy a llamar del curandero eso dice los ancianos tienen razón cómo vamos a afrontar todo esto y no me refiero a lo de vivir más pues tendremos que atacar a la raíz del mal de Thorval en lugar de atacar sus consecuencias sí y aquí tiene tres y son dos tres problemas vale Liche dragón y el propio Thorval no pensáis que si acabamos con Thorval al menos el dragón caería yo creo que no yo creo que el dragón creo que está ligado o al Liche o a otro pero creo que Thorval no es el que en realidad controla al dragón porque claro aunque dejatáramos a Thorval no creo que no creo que el Liche salga corriendo espantado por lo que no se asusta tan fácil el Liche lo que vimos en el este no se amedranta tanto no se amedranta tanto exacto y tiene que tener algún tipo de extracto con Thorval sin embargo parecen seguir sus órdenes o su plan si entonces en este caso no podemos aplicar lo de cortarle la cabeza al dragón y el resto caerá no 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 nos sirve acabar solo con Thorval no no pero necesitamos acabar con Thorval exacto y para eso necesitamos el deseo si pues habrá que visitar al forjador de sueños que ha dicho mi abuela exacto pero de momento no vamos a pensar en esto ya cuando vayamos a partir ya lo pensamos creo que es momento de entregar algo doloroso esto me ayuda a a no pensar en lo otro pero si es tu cerveza dice el mientras bebe si Thorval es mi cerveza es mi cerveza sí debemos tener cuidado con Thorval sí es muy buena estratega no ya se ha visto Thorval o centramos la atención en él o mucho me temo que vuelva a pasar lo mismo el dragón es un problema sí y el liche y el resto de muertos y todo el ejército pero la cuestión es que hay que saber por qué por qué va dos pasos por delante es un buen estratega eso es muy listo sí pero sabía pero sabía todo sabía nuestros problemas familiares eso ya es otra cosa pero sabía que teníamos el anillo sabía que podíamos pedir el deseo cómo lo sabía el antel dice si no recuerdo mal Merdel vio a el liche espiándonos sí un ser verde con los ojos brillantes con la marca la frente que podía ver cuando era invisible pues sí nos estaba vigilando estaba recopilando información puede ser pero nos ha seguido durante tanto tiempo nos ha sabido que hemos conseguido el anillo no soy una experta pero también hay formas de sacar información podría haber indagado nuestros pensamientos puede hacer posiblemente pueden hacerlo supongo que sí no lo sé el alcance de la magia es difícil pero es la primera es que es la primera vez que que conozco un liche eso explicaría porque sabían sobre nuestro pasado como ha dicho Merdel a no ser que el nigromante no, no, no ¿que tengamos un topo? no que iba a decir topo 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 no que iba a decir iba a decir que que el liche perteneciese a al grupo de de decir adil y razos pero claro no pueden inmigrirse en una guerra entonces no no entra sí yo todavía había pensado que zorbal también podría tener algo que ver con el grupo de de mi abuela y de razos puede ser pero no no conocía a zorbal de niño no no podía tener 500 años o igual o que fuera no 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 a decir que fuera un descendiente pero no tampoco me enteraría o igual es que te estaré espiando a ti por eso llego hasta vosotros a lo mejor es el espía es todos mirando a 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 esto no es un plagio de harry potter repito no nosotros lo haríamos mejor peter peter rio rigo 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 le falta algún dedo eso le faltan dos para que no sea más plagio claro claro un trozo de oreja alguien dice probablemente me siguió a mí como dije me conoce sabía que no pararía y eso le llevaría hasta vosotros pero también es sencillo que vosotros llaméis la atención miraos vamos cargados de objetos mágicos a ver un poco si si para que negarlo para que negarlo entonces el primer punto quizás sería descubrir como evitamos que la próxima vez sepa exactamente cuáles van a ser nuestros pasos bueno ahora sabiendo que nos puede que que nos está vigilando pues estar más atento si y no repetir errores va a ir y levanta la mano timidamente dime va a ir dice crees que nos vigila todavía pues o sea quiero decir hemos perdido no ya pero tú date cuenta ha ganado bueno voy a decir ha ganado una batalla pero no ha ganado la guerra pero no creo que hasta aquí haya mandado a su espía aquí no creo aquí no creo que haya entrado entrar aquí fácil no es nadie por eso digo que aquí no pero en el momento que salgamos de aquí en el momento que salgamos de aquí lo más problema es que ese liche nos esté nos esté esperando por donde vayamos alguien nos dice quizás sí que piense que ha ganado la guerra hemos perdido el deseo sabe que era lo único con lo que podíamos pararle podemos tener esa baza de que podemos crear otro si podemos crear otro claro está podemos tener esa baza de ese punto de avance podemos y queremos con el otro todo su preciso momento pero esta vez hablaremos todos y veremos a ver que que decidimos eso pregunta antes de de decir que vamos a formular primero hay que saber como lo vamos a hacer como vamos a reacer el anillo de los deseos claro está Jillian nos dijo que debíamos matarlo antes de formular el deseo exacto antes de antes de formular el deseo hay que enfrentarnos a él y antes de enfrentarnos a él hay que acabar con el liche y con el dragón porque no creo que nos vayan a dejar enfrentarnos a él tan fácilmente pues no quizás si llegamos hasta él rápido no lo sé habría que encontrar la manera él antes sonríe y dice dos deseos eso es lo que necesitamos si lo estaba pensando uno para traer a Thor frente a nosotros y otro para cuando nos matemos lo estaba pensando si pero primero hay que saber que es lo que nos va a pedir para poder unir ese deseo al anillo bueno ese ese hechizo al anillo porque ya sabéis que nos va a pedir algo pero no es monetario primero hay que saber qué es lo que nos va a pedir él antes de sonreír dice los de los dos deseos los de los dos deseos lo decía de broma pues no creo que vayamos a conseguir dos de hecho dudo que vayamos a conseguir uno pero oye pero si podemos conseguir dos con exactitud desde luego no vamos a conseguir nada quiero que en parte en parte tienes razón el antel si pudiésemos conseguir dos uno para cargarnos a todo el puto ejército y otro para genial volveremos a repetir el mismo plan que no funcionó la última vez pero pero esta vez nos entraremos pero esta vez pero esta vez él no sabrá que tenemos dos deseos él pensará que seguramente tengamos uno suponiendo que los tengamos claro te escondió a su ejercito una vez por lo que hemos sabido por Lander ya pero si no sabe que tenemos el 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 anillo con el deseo eso si logramos si logramos esconderlo claro está habrá que pensar la manera también de esconderlo se levanta se da un fuerte golpe en los muslos mientras lo hace se le han dormido las piernas y dice lo averiguaremos pero no esta noche no buenas noches y arrastrando los pies buenas noches buenas noches hoy no hoy no hoy no que íbamos a dejar el cuerpo si no ya deberían haber venido los los mayordones los los sirvientes hay hay sirvientes que están por detrás están ahí por la pared están esperando cuando tenéis la copa vacía o la rellena ese tipo de cosas si pero ya os digo en cuanto tal vamos a la habitación de mi madre y lo dejamos ahí claro 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 también Sara sabe llegar hasta ahí así que no hace falta los sirvientes yo sé dónde está pues nada vamos a darle un pequeño descanso a tu madre dentro de lo que cabe un dulce descanso niño niño pues si queréis nos vamos si vale vale Sara o guía por la estancia morningstar se va a dormir ella dice yo lo siento pero no conocía tanto a tu madre así que quizá que descanses morningstar quizá sereno no hace falta que esté tampoco quizá quiera descansar sereno yo quiero ir con vosotros no 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 tú eres pequeñica y que he visto muchas cosas ya pero son para niños que venga es que la última vez que me fui pasaron cosas tendrá que en esto tendrá que acostumbrarse que se venga con nosotros oh dios mío voy a ser una madre horrenda bueno creo que en algún momento tiene que hacerse mayor y ese momento va a ser hoy claro y Serena esto es un muerto ahí va a favor no se lo tiras encima o sea que cabrones y eso Sara o guía efectivamente por por los por los pasillos por esas estancias un tanto enrevesadas y y que os confunden hasta una amplia habitación ahora mismo deshabitada una habitación que por supuesto es más lujosa que la vuestra me lo me lo imaginaba y con una amplia cama entonces que tu madre solía acostarse en el en el lado derecho en la cama está impoluta está perfecta está para entrar a vivir y vosotros decís bueno hay serpientes que están por aquí cerca ¿para qué? para que no estén no 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 hay serpientes os ha llevado Sara exacto te he llevado yo no hay servicio en ninguno saca el pañuelo pañuelo vale pues extiende el pañuelo y con todo el respeto que lo podemos sacar pues tocará entraré yo y entro yo al pañuelo no hace falta entrar no hace falta entrar si tu metes la mano y piensas en lo que vas a sacar lo sacas bueno pues yo mismo te habéis cogido vicio con lo de metero me apetecía saltar a un hoyo solo hay que meterse como yo sé como funciona solo hay que meterse si tienes que buscar algo en concreto que no sabes que tienes seguro que lo tienes pero si sabes que si sabes de algo que está tú piensas en ello y yo te apa y la maja yo apaño vale pues sigo las instrucciones de Merler meto las manos y pienso en el cuerpo y lo saco madre veis que es extraño siempre ocurre igual porque Sara mete las manos en ese pañuelo y y esas manos se hunden casi hasta los codos y ya cuando ella tira así que comienza a salir Lissé sale con buen aspecto hombre parece que estuviera dormido el dulce descanso efectivamente menos mal que os acordaste y claro y han salido bien yo puse las monedas guiño guiño no porque es verdad que tiene que llevar dos monedas en los ojos y y eso entonces lo saca el cuerpo pesa porque también lleva la armadura lleva todo su parafernalia no sé si quieres ayuda a Sara o no 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 este tiene la fuerza no hace falta tampoco te veas tampoco te veas de tan guarro pero ya no te veas es que solo faltaría eso saca una pifia y me meto yo con ella adentro no se te desmonta la madre ¿sabes? mierda joder pues creo que es de aquí va a herir va a herir el amago varias veces como de echar una mano viendo que intenta colocarla pero como que no se decide hace el típico de dar el paso y no darlo y volver para atrás y bueno tras alejarla como puedes pues terminar de acostarla en la cama y dejarla en una buena posición exacto y ahí está parece que esté descansando con la armadura y demás pero está como siempre pues ya estoy el minuto el minuto de silencio sí hoy ya está ya la tarde se ha quedado buena noche sí pues toca colocarla en la cama ya está colocada ya está colocada ya está bueno la tapamos o si no voy a coger frío si no voy a coger frío no voy a coger frío no te quites no te quites pero no sé no sé cómo decir las cosas yo te quites con miedo a sonar insensible ¿dónde duerme el padre de Sara cuando visita la casa? en su habitación claro pues amiga amiga mía estamos pero no está aquí así que estamos en el en el dormitorio principal estamos en el dormitorio de matrimonio ya pero como llegue en mitad de la noche se va a llegar una sorpresa ya estará avisado según nos dijo Lisset estaba avisado y por eso venía claro yo tengo una cosa si me lo dice Lisset me preocuparía Lisset coño no si me lo dice si me lo dice si me lo dice Lisset oh tía ya me cago tira de tira de que lo dijo que ella lo había sabido con anterioridad y por eso también avisó para que vinieran y que llegarían mañana de repente es como si se despertara el cuerpo tu padre vino hacia aquí y se vuelve a acostar eh mierda se me ha olvidado seguir recriminando cosas así que ahora que vais a hacer os lo dije eh os lo dije es verdad que os dijo que no estáis preparados para la guerra si se levanta yo la veo así eh os lo dije hombre lo primero sabes lo odioso que es lo primero que va a decir pues vamos para cada uno para la habitación ¿no? si yo yo me voy a quedar me voy a quedar velando el cuerpo yo me voy a mi habitación a veces que se lo lleven fíjate que desastre si se lo llevan la verdad que sí sería una liada primero me la matan y luego me la roban quiero decir mientras no me la transformen en zombie me da igual colega ¿dónde está mi cadáver? exacto colega este muerto está muy vivo 2 totalmente ¿qué has dicho Merde? ¿que tú qué? yo me tocará irme a mi habitación tengo cosas que atender y por cosas quiere decir a dos mascotas tres si cuentas a Fredder ¿no? no dos pues si cuentas a Fredder ah si si cuentas a Fredder no porque también tiene el perro claro y es verdad que tiene a Federico no 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 a mi perro Ricardo se ha quedado en el palacio porque no nos dimos cuenta al igual que tu pantera no no vinieron vinieron no cogimos a Ricardo claro claro que siempre vienen con vosotros no mi pantera siempre viene conmigo claro ah guiño guiño no no guiño guiño no la pantera la pantera está ahí y Ricardo también Ricardo no se mete en pelea obviamente los caballos los caballos fueron los que se quedaron efectivamente los caballos se quedaron ah el perro es un poco ah vale vale guiño 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 los caballos se quedaron en el establo ahí se quedaron ahí ay los he ido por nuestras mulas bueno no te preocupes probablemente ahora sean caballos zombies y los estén utilizando ah que horror oye habéis ayudado al ejército no mucho demasiado es más de una manera antes iban andando ya más lentos y ahora les somos dos monturas ahora van más rápido a ver son dos mulas bueno pero tenéis caballos también caballos caballos ah bueno los caballos eso es aparte eso sí vale pues cada uno a vuestras habitaciones no me sale Serena va con con Naryl tiradme a perspicacia ole la perspicazado ahí antes hay una percepción perspicazado perspicazado ahí nada ahí estoy pespesa hostia Sara Sara está muy atenta a todo totalmente yo el salseo de la abuela y lo tengo que saber pues mira por eso estoy atento a todo Naryl Sara Sara tú les acompañas y y por supuesto pues les llevas hasta las habitaciones porque si no no van a saberlo se pierden los pobresitos están todos en el mismo pasillo así que es fácil una vez llegados allí y vosotros dos si os dais cuenta porque no era fácil fíjate Veda con un 16 no ha llegado cuando él antes se está metiendo en la habitación esa era su habitación uy y ahí se queda esa no es la habitación de Jalvio descansáis o puede ser la de Morningstar echáis echáis la noche en paz podéis dormir tranquilamente es una noche rara especialmente para Sara ahora que está en casa el resto os habituáis fácil a estos colchones sobre todo después de haber estado en en el barco ahora dormís de lujo como digo la noche es plácida silenciosa es un lugar como había dicho que se respira la tranquilidad y finalmente las primeras luces del alba terminan por colarse por las ventanas por estos amplios ventanales que tiene y termina por despertar os un nuevo día en una nueva ciudad el como el hogar ronca sin embargo aunque al principio te molesto es verdad que el cansancio y lo cómodo de la cama aunque te moleste al principio después caíste profundamente en un sueño tengo muerte de cansancio necesito una cama de verdad la que he tenido una noche más incómoda aunque ha descansado así os hará yo dormí en el cuarto en el mar ahí en la silla o donde sea esperando el cuerpo y eso un nuevo día comienza que así que queréis hacer desayunar primero una ducha primero una ducha para estar ahora vengo vale vale primero una duchita vale para estar bien limpio para el señor el entierro vale y luego bajar a desayunar bien el resto preparáis antes que Naryl y bajáis a desayunar Naryl y Serena tardan un poco más llegan más llegan más tarde y eso cuando tú llegas pues ya están los demás ahí desayunando todo excepto Haljon y yo no sabéis que no madruga así que ¿delante no madruga está por ahí? sí y ya están todos desayunando yo intento levantar al Cobol venga señor Howard tenemos que madrugar hay que despertarse para desayunar bien traeme el desayuno encima a ver cómo hoy se tiene que levantar usted y vamos a comer como una familia chicos ya estoy no pueden verme así es una vergüenza a ver cómo a ver cómo se explicamos no le voy a traer el desayuno pues manda alguien de servicio que lo deje en la puerta si si le digo eso va a pensar a un peor de nosotros bueno no pensará peor que yo por qué esta paciencia por qué por qué me pones estos retos que he hecho mal así todo entonces nada se gira y sigue durmiendo para coger unas cuantas ventanas vale terminas por rendirte como había dicho peter habéis bajado a desayunar estáis todos ahí desayunando excepto haljon que él está durmiendo lo último en llegar ha sido serena y nariz pero los penúltimos porque después sí que llega a bairi también somnoliento con cara de dormido frotándose los ojos y se sienta a desayunar y no está ni razos tampoco ni ni si nadie están desayunando en la misma habitación que no me obliguen a subir que no me obliguen a subir han pedido la cena servicio bueno el desayuno servicio habitaciones y ya está no 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 están ahí simplemente y y bueno vamos a poner un copioso desayuno con con todo lo que pudierais desear la comida además es muy sabrosa es muy tiene unos sabores muy suaves pero duraderos y podéis desayunar hasta hasta llenaros hasta que reventéis sí y después del desayuno que después que me lleven al entierro en carretilla o rodando a mí rodando claro para los que no estamos acostumbrados con los costumbres de los elfos habría algo que deberíamos saber de cara a la ceremonia pregunta hay algo que no debamos hacer o algo que debamos hacer para no ofender a una nación no queremos deduzar las relaciones internacionales lo primero es que tú cierres la boca eso lo doy por supuesto si no eso 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 tenlo por seguro pero tenéis que saber amigos míos que el entierro en nuestra raza se lleva de la siguiente manera que haremos un largo perenigraje perenigraje perdón si vale hasta una zona apartada vale donde otros de mi familia otros ascendientes han sido allí enterrados de acuerdo hasta allí llevaremos el cuerpo de mi madre donde será enterrado con unas semillas entre las manos vale nuestra creencia es que de esas semillas brotará un mágico y especial árbol al cual le conocemos como el árbol espíritu este árbol consume el cuerpo y de esta forma mi madre pasará a ser parte del bosque de la naturaleza y eso será todo en solemne silencio mira merde si le taparemos la boca no te preocupes Sara y así se llevará a cabo el funeral y el cuerpo quedará allí listo para unirse al bosque vamos el ciclo ciclo de la vida no es sí nacemos de la tierra y de la tierra volveremos es algo similar a mis creencias de Chauntria no es muy diferente lo que sí que es que igual el peregrinaje puede variar porque puede ser depende puede durar días o puede durar hasta semanas ¿qué? sí ¿qué? sí, sí, sí yo sé que Naryl aunque eres elfo no estás acostumbrado a estos ritos pero así es el peregrinaje puede durar hasta semanas bueno a ver sé que en el mejor vuestro vuestro rituales estos a lo mejor son muy distintos a los nuestros porque a ver nosotros teníamos una especie de cementerio cerca de nuestro esto sí que hacíamos lo mismo de las semillas ¿vale? pero eran en un sitio más cercano a nuestro esto para así poder visitar en algún momento a los árboles de nuestros difuntos nosotros también los podemos visitar obviamente cuando crezca el árbol pero los podemos visitar por eso digo que es muy parecido pero nosotros no hacemos un bueno nuestra esto no hace un regnaje tan largo tan extenso claro tú te criaste poco tiempo en tu familia sí pero bueno habían ancianos pero en este cambio en este caso nosotros nosotros sí y lo llevamos pues ya os digo lo llevamos hasta el lugar donde otros miembros de la familia también han sido enterrados es como un mausoleo al aire libre y se unen a naturaleza y se convierten en árboles y bueno pues a veces buscando consejo consuelo pues vamos allí y estamos con los nuestros que no nos dicen nada pero a nosotros nos sienta bien a lo mejor te da una manzana o algo yo que sé a lo mejor descubrimos la teoría de la relatividad y nos lanza una manzana o cosas lo de la gravedad pero es que para Sara es relatividad claro es que mejor es relativamente relativo de que el árbol te tire una manzana y de ahí descubre la gravedad está todo pensado no sé pues eso ya conocéis un poco el rito y ahora sabéis que hasta que no lleguen la hermana y el padre de Sara no va a empezar exacto no vais a iros así que hasta que no lleguen mi hermana y mi padre pues no no nos vamos a ir así que tenéis tiempo para prepararos yo me voy a ir acicarando y si yo me voy a ir a preparar ya yo vengo preparado cojo unas manzanas unas cuantas peras y alguna alguna que otra fruta para darse al cobol vale ves que los del servicio terminan con curiosidad pero no dicen nada ponle alguna alguna piedra o algo estoy estoy le digo estoy en edad de crecer no responden absolutamente no te dicen absolutamente nada simplemente miran con curiosidad como hostia se ha quedado con hambre tendremos que hacer más el próximo día te van a sentar en una mesa aparte a ti para toda la comida para cuando os levantáis y comenzáis a salir del comedor entra Haljon estirándose y os mira y dice ¿ya os vais? si ¿ya se ha acabado el desayuno? para ti ¿no? aún queda si para ti aún queda Haljon tarde él no había razón para levantarme y se va al a 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 desayunar vosotros retiráis a vuestras habitaciones a prepararos a darle el desayuno al rey al rey que mientras desayuna Merdel te dice ¿cuándo será la ceremonia para gliss pues se supone que aún tiene que llegar la familia así que en cuanto lleguen pues habrá una pequeña recepción y luego ya sería ya para la tarde supongo siento mucho su pérdida me gustaría asistir pero no quiero que me vean no le oculto no tiene que ser fácil para usted breve intentamos ayudarle pero no todo siempre se ve bien ya seguro oiga a no le hemos necesitado o si no fuese porque queremos que usted siga vivo solo que tendré que daros la gracia por meterme en este cuerpo ya señor ya le hemos hablado se pone a mordisquear y a desayunar lo que tú le has dejado ve que se sienta mirando por por el barconcito sin que se le ve por supuesto pero está mirando al exterior queda al mar os preparáis es fácil escuchar que comienza a haber movimiento en los alrededores de la casa y cuando miráis por la ventana de hecho veis que hay gente reuniéndose en los exteriores del lugar no no millones ni miles pero si hay si hay gente y cuando terminéis de prepararos que hacéis os reunís os quedáis en las habitaciones pues supongo que nos reuniremos ¿no? y grabemos sí supongo que sí si tendrán que hemos reuniéndonos con Tid a Rigo vale Sara va a buscarlos o sí voy una vez me ha aislado voy a sus habitaciones a buscarlos no voy a ser que se me pierdan por ahí ahora antes nada y en vez de enterrar a uno tengamos que enterrar a tres porque se nos han muerto de hambre buscando la salida yo lo que voy a hacer es voy a dejar a Rigoberto oye a Ricardo a cargo de Federico tira a percepción Sara bye vale joder toma hay una calva en la parte de atrás del pelo no eso es verdad jurarías que eso antes no estaba ahí respiro con tranquilidad y voy a intentar tapármela pero hablaremos de este asunto sí puedes taparlo cuando te peinas y demás pero desde cuando está ahí porque tú o sea no lo has visto en otro momento y no es que anoche te llevara un golpe o lo que sea entonces no voy cabellando porque los otros días tú no has visto nada exacto voy cabellando a ver si me habré enganchado con algo pero yo no me he enganchado con nada soy muy delicada con mi pelo que extraño suceso no vete a saber pero no no lo voy a dejar así y nada entonces ya te encuentras con ello vas a recogerlo a la habitación y mientras bajáis escucháis unos rápidos pasos de armadura que resuenan en el lugar y por la esquina aparece una joven con el pelo blanco que rápidamente va hasta Sara lleva una armadura esta joven va hasta Sara le agarra de de la ropa de la pechera como se suele decir y la pone contra la pared es esta joven de aquí Sariel cuando la pone contra la pared rápidamente le dice tú estabas con madre debías protegerla o al menos procurar que no muriera pero una vez más por tus ideas tus locuras tus anhelos y tus estupideces hemos terminado pagando y esta vez hemos pagado un precio bastante más alto esto no es como cuando te fuiste al templo y tuve que ir a salvarte esta vez por tu culpa ha muerto madre no le digo nada le dejo hacer si tienes razón sé que tengo razón parece que soy la única preocupada en mantener esta casa en pie porque desde luego no puedo contar contigo y por eso te fuiste y padre y madre siempre te han permitido todo así que ve a buscar un arma mágica antigua de la familia y por supuesto métete en los líos que quieras no pasa nada ellos siempre te lo van a permitir pero los actos tienen consecuencias ahora no te creas que no no parece que lo sepas mientras tú estabas por ahí viajando estaba yo con padre encargándome de todo y mientras estoy por ahí me entero que madre ha muerto por protegerte no era mi intención que lo sepas no es que yo lo fuera a planear o que te piensas tú si fuera tu intención no te habría recibido con la espada en el cinto le dije que se fuera pero lo que no estoy dispuesto a consentir es que aunque ya ha pasado todas esas personas inocentes murieran algo tenía que hacer para evitarlo será es una guerra ah muy bien pues que sigan muriendo gente no mejor que muera madre no tampoco es eso pero tenemos que salvar a todas las vidas inocentes que podamos lo demás debe ser un accidente yo nunca quise que estuviera allí pero estaba y sabías que te iba a proteger y sabías que como siempre al final iba a terminar consintiéndote tienes todo el derecho a estar enfadada no podrías negarme ese derecho pero no puedo cambiar lo que ya ha sucedido eso lo sé eso lo sé y ahora por tu culpa pagamos todo mi convicción sigue siendo la misma no solo encontrar el arma sino encima pararé a tu arma que piensa seguir poniendo en peligro a ti misma y a todos no si quieres que dejo que un maníaco venga hasta aquí y acabe con vosotros es que no viene hacia aquí eso tú no lo sabes viene hacia aquí no pero no sabemos qué planes tendrá después efectivamente si no madre habría venido hacia aquí claro es más fácil dejar que siga asesinando que cuando se canse pues venga y no es más fácil seguir jugando ese juego de niños seguir haciendo todo lo que te place y que otros paguen por tus consecuencias bueno es más fácil que no aprendas absolutamente nada de lo que has hecho bueno si quieres me quedo aquí sin hacer nada y cuando esto estalle y nos vayamos todos a a la mierda pues entonces nos ponemos manos a la obra no mejor sigue con lo que estás haciendo y que la siguiente persona a la que enterremos sea padre o la abuela o yo no vamos a enterrar a nadie más eso también lo dijiste antes de enterrar a la madre entonces no lo sabía pero no vamos a enterrar a nadie más porque vosotros os vais a quedar aquí y yo me voy a ir a parar a ese ser entonces demostraré que puedo ser útil tú no vas a irte a ninguna y de repente se escucha donde fondo es suficiente es Ariel y aparece por la esquina este hombre que camina despacio hacia vosotros pasa entre vosotros que observáis la escena con cierta incomodidad supongo y sujetando la mano con delicadeza agarra la mano de eso de Ariel ella si no puede resistencia suelta a Sara y él le da un abrazo a las dos Sariel rápidamente suelta un buffido se suelta y se va haciendo el mismo ruido con esas pisadas rápidas y desapareciendo por una esquina y tu padre Sara te dice lo siento tienes que perdonarle bueno ya conocemos su temperamento ya no ha tenido un buen viaje tampoco supongo que no ha sabido prepararse para este momento no ha sido culpa mía no no te culpes padre cada cual llevamos esta carga lo mejor que podamos lo mejor que podemos ¿tú cómo estás? no sabría decirte intento desviar mis pensamientos pero no dejo de pensar que lo que pasó ahí fue culpa mía tenía que haber mandado a madre a casa pero claro a ver a ver quién la manda a casa por eso no podía hacer nada al final cada uno lo hace lo mejor que puede y se enfrenta a las consecuencias son mis consecuencias son mis errores y yo los resolveré ¿tu madre no esperaría otra cosa? ya sí lo haré él se gira hacia vosotros y dice mi nombre es Deyeres soy como habéis supuesto como habréis supuesto perdón el padre de Sara encantada de conocerle encantado de conocerte encantado gracias a él gracias a él placer es mutuo y siento las circunstancias por supuesto aquí la otra persona a quien habéis conocido era Sariel mi otra hija y hermana de Sara igualita a su madre tiene razón han heredado ha heredado ese temperamento Sara en cambio parece haber salido más calmada más parecida a mí por eso quizás erróneamente cada uno criamos a nuestra forma a la hija más parecida quizás yo de Vic armar a Sariel y enseñarle un término más tranquilo en lugar de dejar que que su madre alimentara ese ímpetu que tan parecida les les hace bueno con el paso de los años ese ímpetu le servirá ¿le ayudará? no lo dudo así que en parte está bien eso no le da derecho a decir lo que ha dicho estoy seguro de que sabes que no lo piensa así exacto no le vamos a dar más importancia de la que tiene son momentos difíciles y bueno como he dicho antes cada uno lo lleva a su manera acabamos de llegar pero creo que lo primero es lo primero estaréis exhaustos y cansados descansaremos por la noche pero tenemos que darle descanso a tu madre creo que ya ha pasado suficiente tiempo sin poder volver a formar parte del bosque bueno sí creo que sería lo más conveniente bajemos han llegado todos y estaban esperando y él comienza a caminar detrás de ti padre y bueno pues pues detrás de él y el resto tiene pinta de monje pues es clérigo por eso lo ha vestido es una persona muy tranquila no no si no estoy diciendo eso si estoy diciendo que la foto que la foto que la foto parece parece un monje que en cualquier momento te voy a hacer y te voy a soltar un puñetazo a ver si te digo para qué ven para acá que te aproveche vale esto ha llegado el repartidor de galletas ven y pasando por favor el eso vais guiados hasta el exterior de la casa en el patio hay mucha gente hablando hay hay elfos todos la verdad de diferentes escalafones sociales y de diferentes rasgos lo que más os llama la atención es una que veis a unos soldados muy enperifollados gran palabra enganados enganados pero enperifollados que menos y detrás de ellos veis a tres individuos que Sara sí que conoce está uno el rey está hablando con 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 otro de los de los elfos que por allí no muy lejos está la reina mucho texto muchos muchos títulos juntos la madre de dragones y también su hijo que también está hablando con con otra gente este también te va a tirar los trastos ¿ves? esto esto es un elfo este sí este se ha dirigido con este sí que quiero este también te va a tirar los trastos no lo sé y antes de que podáis asimilar o puedan presentar a a la gente que hay ahí por por la puerta sale Sariel la hermana de Sara portando un extremo de una camilla en la cual va envuelto parece un cuerpo en lino en un blanco impoluto lino y por el otro lado va acompañando Sirati hay sitio para que ella también coja la camilla y detrás de tu hermana podrías cogerlo tú también pues tirame a perspicacia ponte ponte alejado de tu hermana esta me he pegado una paliza no lo pueden llevar entre 2 o entre 4 eso no hay problema bueno entre 3 también si quieren pero más raro perspicacia hostia joder Sara no falla perspicacia hay que enterarse de los salseos salseos pues mira por como ves la cara de tu abuela y la cara de tu hermana te resulta obvio que tu abuela prefería esperar a que llegareis tú y tu padre para bajar todo el cuerpo pero está claro que ella le ha dicho o la bajamos ya o lo bajo yo sola pues en ese momento aviso a mi padre y le digo vamos a coger los otros dos extremos vale él asiente cuando lo ve claro cuando tú lo avisas es cuando lo ve y y se apresura a colocarse al lado de tu hermana mejor no me quiero llevar una paliza y yo al lado al lado de al lado de mi abuela por lo que pueda pasar si por lo menos que tenga una cierta ventaja para coger si es un cuerpo pues ya es ventaja ya es ventaja ya es ventaja vale pues creo que es un buen momento para dejarlo aquí antes de de comenzar el peregrinaje y adentraros en una en conocer a los nuevos integrantes del lugar y dos en adentraros en este espeso denso y enorme bosque que puebla las tierras de los elfos y ver que os deparáis adentro que os parece perfecto muy bien pues hasta la próxima partida bueno